Y es que en la carretera bioceánica, para ser más exacto, en la zona de... antes de llegar a Roboré, en San José... no, en Santiago de... no, Santiago de Chiquitos. Sí, antes de llegar a Roboré, en una pregueta población, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico ha logrado encontrar, descubrir los 152 kilos de cocaína que estaban siendo transportados en un motorizado por dos personas. Las personas que llevaban esta droga pretendían ingresarla al Brasil para posteriormente llegar hasta Europa. Viajaban en este vehículo, en esta vagoneta, que podemos observar en pantalla. Los dos supuestos narcotraficantes han sido aprehendidos y, por supuesto, serán puestos a disposición de un juez cautelar. En fecha 30 de enero, aproximadamente a las 9 de la mañana, personal del Comando Policial de la Chiquitanía ha realizado un importante operativo en coordinación con la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, donde se ha logrado la aprehensión de cinco personas, el secuestro de dos vehículos y el secuestro de 152 kilos de cocaína. Esto se lo realiza a la altura del ingreso a Santiago de Chiquitos sobre la carretera biocénica. En un control de rutina, un DEC, realizado por el personal del Comando de la Chiquitanía, llegan a ese punto de control dos vehículos, un jeep y una vagoneta con cinco ocupantes, quienes se les realiza una entrevista policial, en su actitud se ponen nerviosos, y a la revisión del vehículo observan en el interior cinco bolsas de yute color verde conteniendo paquetes en forma de ladrillo que a la prueba de campo dio positivo. ¿De dónde iba la droga? Supuestamente por las primeras informaciones que tenemos hacia el Brasil. ¿Ellas son nacionales, extranjeros los atendidos? Las primeras referencias que tenemos que son nacionales. ¿Cuándo? ¿Se hacían una transacción en lugar de... Bueno, lo que se veía que estaban transportando. Pero no se descarta ninguna hipótesis.